Pete Davidson no deja ni una y ahora ha aparecido en unas fotos calientes con la nueva novia de Kanye West. Hello, speakers, ¿cómo van? No sabemos qué es lo que tiene Pete Davidson que definitivamente no deja ni una de las celebridades y es que según lo que dijo la misma Emily Ratajkowski, es que puede tener ciertos encantos que resultan demasiado atractivos e hipnotizadores para muchas. Por ejemplo, su altura, su profesionalidad y la misma relación que tiene con su mamá. Y es que todos nos estamos preguntando lo mismo, pues nos hemos dado cuenta que Pete ha tenido unas novias encantadoras y las más lindas del entretenimiento. Pues la misma Ariana Grande estuvo a punto de casarse con él, de no ser porque en esa época acababa de morir su exnovio Mac Miller y la cantante no pudo con sus sentimientos ni sus pensamientos, así que tuvo que terminar con Pete y no casarse. Ahora han aparecido unas fotos bastante calientes entre Pete y la nueva novia de Kanye West, Julia Fox. Y es que a pesar de haber sido tomadas hace algún tiempo, lo cierto es que estaban haciendo tendencia ahora que Kanye West se encuentre con ella. ¿Pete se las está quitando todas a Kanye West? Al parecer nunca pasó nada romántico entre ellos dos, pero las fotos sí son bastante visibles. Fue en el 2019 cuando para la revista Paper Mac, Peter y Julia protagonizaron una escena en donde él era Ken y ella Barbie. Así que aparecían abrazados, una de ella tomando un baño mientras él está sentado en el borde de la tina mirando la cámara y ella por el contrario sí lo miraba un poco seductora. Y finalmente aparece Pete sentado en una silla y ella con el pie puesto en la entrepierna del comediante mientras él posa un poco sorprendido. Sabemos que dichas fotos fueron tomadas en un ámbito profesional, pero definitivamente causó gran impresión y se hicieron virales precisamente porque Kanye West ahora de su separación con Kim, actual novia de Pete, está tratando algo con Julia, quien ha terminado también una relación larga y ahora quedó con un pequeño bebé en brazos. Pues se le han visto ya en dos oportunidades cenando y yendo a Nueva York al teatro y a Kanye West realmente intentando las cosas. Pues una foto tomada por TMZ muestra a la pareja muy cercana a Julia literalmente besándole el oído a Kanye West. Lo gracioso es que la misma revista que había tomado dichas fotos en años anteriores decidió compartir como recuerdo tres portadas. La que ya conocemos en otra del 2014 está Kim mostrando sus grandes atributos y las fotos con las que literalmente rompió el internet y luego a Kanye West nombrado como el hombre del sueño americano. Que qué bueno los tres coincidencialmente han estado en la portada de esta revista y ahora que Kim ya no está con Kanye y está en una relación con Pete, las fotos llaman especial atención pues parece que todo lo que Kanye mira ya ha pasado por Pete. Lo cierto es que parece que Kanye West ya se ha hecho a la idea de que Kim no volverá con él y está tratando de vivir su vida de soltero como lo ha nombrado una fuente cercana al mismo rapero. ¿Será que esta nueva relación entre Kanye y Julia ya va para algún lado? Por lo menos el rapero lo está intentando pues ya saben que sus nombres están en todos los titulares y no se ocultan de las cámaras ni de las noticias. Así que speakers déjenme saber qué piensan de las fotos y la coincidencia de que Pete ya haya posado al lado de la misma Julia. Los vemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral. ¡Suscríbete al canal!